Es Hechos 28, donde el apóstol Pablo, quiero leerlo exactamente como está en la Biblia Me va a tocar conseguirle una Biblia de Reina Valera porque no me gustó esto que encontré en la nueva versión Dice en los Hechos capítulo 28, dice así Después de el apóstol Pablo leer la cita de Isaías 6 y 9 Por lo tanto quiero que ustedes sepan que la salvación de Dios ha sido enviada a las naciones y ellas escucharán Bueno, entonces continuemos leyendo la cita de Efesios capítulo 3 Habíamos dicho de que en el comienzo del capítulo 3 el apóstol Pablo dice lo siguiente Por esta razón, estoy leyendo el verso 1 Por esta razón yo Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por la causa de ustedes naciones o gentiles Seguramente ustedes han oído acerca de la administración de la gracia de Dios Que fue dada a mí para ustedes, las naciones Entonces por qué es importante Este ministerio de Pablo en el libro de los Efesios es un ministerio de él hacia las naciones Ya Israel no existe, para Dios no existe Israel en ese lugar de preeminencia O ese primer lugar de nación escogida Porque Dios ha dejado de ofrecer su salvación a través de Israel Vemos como en el periodo de los hechos Los gentiles que creyeron en el Evangelio eran añadidos a lo que se llama el olivo natural Y eso está en el libro de los romanos Me gustaría leer esa cita ahora que me acuerdo De cómo la diferencia o lo que estaba ocurriendo en el libro de los hechos Cuando a través del Evangelio del Reino Dios añadió gentiles que creyeron En este Evangelio los añadió a la nación de Israel Ellos formaban ese remanente que era la Iglesia de Dios Y vemos como el apóstol Pablo Más o menos en los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos Hace un comentario acerca de esto Hablándole a los gentiles de que no se enorgullezcan Porque ellos podrían ser quitados Ellos habían sido añadidos al olivo Que eran las bendiciones espirituales de Israel Y que así como Dios permitió Que ellos creyeran en el Evangelio Y los añadió Es decir, cuando ellos creían en el Evangelio Ellos recibían los dones del Espíritu Hablaban en lenguas Y entonces por eso Desde, digamos, desde el capítulo 10 Con la conversión de Cornelio Y así sucesivamente En el capítulo 11, etc Ya se van añadiendo gentiles A la Iglesia de Dios Que recibían el don del Espíritu Santo Muchas veces lo recibían antes de bautizarse Y entonces Como sabemos el Evangelio del Reino Hablaba de que se bautizaran primero Pero en este caso para los gentiles Ellos recibían primero ese don del Espíritu Santo Quiero leer esta cita para después continuar en otro video Para no alargar mucho este video Esta cita dice Lo que le dice el apóstol Pablo A los gentiles que habían sido añadidos Al olivo Es decir, a la Iglesia de Dios Cuando todavía Israel Estaba en un lugar Era el canal de bendición Todavía existía el templo Todavía Dios estaba ofreciendo el Evangelio A la nación No se había producido el enseguecimiento total De romanos Desde Hechos 28 Y entonces El apóstol Pablo En la carta a los romanos Le dice A los gentiles Le dice lo siguiente Le damos en Romanos 11 Versículo 17 Romanos 11 Versículo 17 Vamos a ver Que dice esta cita de Romanos 11 Versículo 17 Vamos a recubrir el borrador Para escribir la cita acá Rápidamente En Romanos Estoy hablando de esta cita Porque quiero establecer un punto de comparación Aquí está Pablo Hablándole a los gentiles Que habían sido añadidos A través del Evangelio del Reino A la Iglesia de Dios Todavía Israel No había sido enseguecida totalmente Sino que Ellos habían sido añadidos Porque se había producido Un enseguecimiento Parcial Sobre la nación de Israel Con lo que Dios quería Hacer que los judíos Les dieran celos O envidia Y entonces creyeran en el Evangelio Lo cual No se logró Con toda la nación O sea Este nuevo pacto Que estaba siendo ofrecido A través del Evangelio del Reino No fue recibido por la nación Como vemos Incluso en el capítulo final Del libro de Hechos Entonces dice El apóstol Pablo Lo siguiente En el capítulo Dice así En el capítulo En el versículo 17 Que incluso Lo copié mal Porque es Porque es 17 Y no 27 Versículo 27 Entonces dice lo siguiente Le hago este Y apago el video Para continuar Le damos desde Le damos mejor Desde el 13 Estoy hablando De ustedes Gentiles Acá está La palabra Gentiles Es como Hablando De las personas Que no pertenecen A la nación Estoy hablando De ustedes Gentiles En la medida En la medida En que yo soy El apóstol De los Gentiles O de las naciones Hago mucho De mi ministerio En la esperanza De que yo pueda Despertar En mi propia nación A la envidia Y salvar Algunos de ellos Dice el 15 Porque si su rechazo Es la reconciliación Del mundo Gracias a que ellos Dejaban de creer Se estaban Reconciliando Gentiles A través De la iglesia De Dios ¿Cuál será Su aceptación Pero vida De los muertos? Si la parte De la masa Ofrecida Como primeros frutos Es santa Luego toda la Masa Es santa Si la raíz Es santa También son las Ramas Bueno No hablemos de eso Y continuemos Con lo que dice acá Si algunas de las ramas Han sido Quitadas Y ustedes Aunque Ramas Salvajes Del olivo De olivo Ramas De olivo Salvaje Han sido Injertadas Entre las otras Y ahora comparten En la En la Sabia Alimenticia Que viene De la raíz Del olivo El olivo Natural Es Israel No se Jacten Sobre Esas ramas Si lo hacen Consideré esto Ustedes No sostienen A la raíz Pero la raíz Los sostiene A ustedes Ustedes dirán Entonces Las ramas Fueron Quitadas O cortadas Para que Yo Pueda ser Injertado Así es Pero Ellas Fueron Quebradas O quitadas Porque Por su Incredulidad Y ustedes Permanecen Por fe No sean Arrogantes Pero Sientan temor Porque si Dios No No dejó No salvó A las ramas Naturales Él tampoco Lo salvará A ustedes O sea Si tienen Incredulidad Entonces Ellos También serán Quitados De De la De la rama Consideren Entonces La amabilidad La bondad Y la Y la Severidad De Dios Severidad Contra Los que Cayeron O sea Los que no Creyeron Que eran Los judíos Pero bondad Hacia ustedes Siempre y cuando Ustedes Continúan En esa bondad O sea Siguen en la fe De otra manera Ustedes También serán Cortados Y si ellos No persisten En incredulidad Ellos también Podrán ser Injertados De nuevo Porque Dios Es capaz De injertarlos De nuevo Después de todo Si ustedes Fueron cortados De De un Árbol De olivo Que es Salvaje Por naturaleza Y contrario A la naturaleza Fueron injertados En un olivo Cultivado Un árbol De olivo Cultivado Cuanto más Estas Que son Ramas naturales Serán Injertadas En su propio Árbol O en su propio Olivo Correcto Hay una cosa Muy interesante Y es que Después continúo En el otro video Hablando de esto Y es que Estos gentiles Que eran añadidos A la iglesia De Dios Ellos Deberían Perseverar En la fe Porque podrían También Perder la Salvación Si no Perseveraban En cambio Vemos en la En la carta A los Efesios Que es un ministerio Del apóstol Pablo A las naciones No es un ministerio Es un ministerio A las naciones Luego de que La nación de Israel fue Dejada a un lado Por Dios Y Y envió entonces Su salvación A las naciones Entonces Vemos Como dice En el En el libro De los Efesios En el capítulo Dos Como En el mismo Capítulo uno Que es donde Está Donde estaría El evangelio O la buena Noticia Para las Naciones Porque nosotros Pertenecemos A las naciones Y porque Este evangelio Que está En Efesios Uno Desde el 13 Relamos El 13 Y el 14 Junto Este verso Junto Con Espero Que se vea Con este Otro Estos dos Versos Que espero Que se vean Los dos Efesios Capítulo uno 13 14 Y Efesios Capítulo dos 8 Y 10 Son Digamos La buena Noticia Para nosotros Miembros De las Naciones Es decir No Miembros De la Nación De Israel Porque sabemos Que si la Nación De Israel Fue Enseguecida Antes De la misma Destrucción Del templo En el Año 70 Entonces Nosotros Ya Esa es una Época Pasada Para nosotros Nosotros Pertenecemos A esa Dispensación Que después De este Evento De que Israel Es Enseguecida Y Dios Manda su Salvación A las Naciones Nosotros Ya dos Mil Años Después El Mensaje Que Dios Nos envía Para el Presente Para nosotros Estaría Más Concretamente En esa Carta De los Efesios O ese Libro De los Efesios Donde Dios Nos dice En el En el Capítulo Uno Algo Diferente A lo Que acabamos De leer En la Carta A los Romanos Yo Quiero Suspender Acá Para no Alargarme Mucho Y Continúo Justamente Con este Tema De El Evangelio Para Nosotras Para nosotros Miembros De las Naciones En el Presente Muchas Gracias